No sé cuándo ni por qué nos encontramos Mi recuerdo siempre empieza en el momento En que unimos nuestras manos Como en el final de un cuento a tu lado Cada día es un regalo Unas veces misteriosas, otras tan bellos Que olvido lo pasado Pero no pienses por ello Que mi amor es la tormenta del verano Agua que es recuerdo para ser No es querer solo extender la mano Y creerlo todo a tu merced Dime si harás de mí noche fría Como el sol hace cuando amanece el día Vida mía Dime si serás tú como el río Que me ve siempre fresco y nunca frío Amor mío No es prudente ocultar nuestros defectos Ni esperar que te transformes con mis besos En un príncipe de cuento No, no espero a alguien perfecto Ni que el mundo se convierta en un desierto Donde solo existamos los dos Yo preferiría Yo preferiría con el tiempo Ver crecer la flor de nuestro amor Ay, dime si harás de mí noche fría Como el sol hace cuando amanece el día Vida mía Vida mía Dime si serás tú como el río Que me ve siempre fresco y nunca frío Amor mío Ay, dime si harás de mí noche fría Como el sol hace cuando amanece el día Vida mía Dime si serás tú como el río Que me ve siempre fresco y nunca frío Amor mío Dime si serás tú como el sol hace cuando amanece el día Dime si serás tú como el sol hace cuando amanece el día Dime si serás tú como el sol hace cuando amanece el día Dime si serás tú como el sol hace cuando amanece el día Dime si serás tú como el sol hace cuando amanece el día